Música Estudiantes de UVM Campus Cuernavaca, maestros, colaboradores, comunidad en general. Quiero comenzar este mensaje haciendo un recuento de lo que creíamos que no éramos capaces de superar en este 2020. Tengo algunos estudiantes que se quejaban de todo el aprendizaje en línea. Los docentes les decían a los chicos, no uses tu celular, o limitaban la tecnología solo en algunos momentos para la clase. Los papás no les gustaba la forma en que socializaban sus hijos a través de las redes, el celular, el WhatsApp. ¿Y qué nos enseñó el 2020? Que la tecnología sería nuestro camino para poder continuar en esta nueva normalidad de enseñanza. Quiero continuar siendo muy respetuosa con lo que ha vivido muchas de nuestras familias de la comunidad UVM. Tenemos papás que ya no están con nosotros, algunos alumnos que también ya no están con nosotros, algunos abuelitos, algunos papás perdieron su trabajo, perdieron su negocio. Es para ellos que quiero hacer respetuosamente una reflexión y también para nosotros que seguimos en este camino. Quiero agradecer porque estamos vivos, porque tenemos esperanza, porque tenemos salud. Agradecer por la familia que tenemos, agradecer por nuestros amigos, agradecer por nuestros maestros, por nuestra universidad, por lo que tenemos hoy. Espero que esta Navidad te traiga unos nuevos ojos. Unos nuevos ojos con los cuales tú puedas tener compasión, empatía, respeto por las personas que te rodean. Y si es posible, que les tiendas una mano para ayudarlos. También deseo que traigan nuevas fuerzas este próximo año para que tú puedas sobrellevar todo lo que está pasando en esta pandemia. También, con mucho respeto, pido que se aumente nuestra fe en Dios, o en la persona, o en lo que sea que tú creas. Para que con esa fe tú puedas descansar en ese ser supremo, en mi caso Dios, todo esto que estamos pasando. Y tener la confianza que hemos de llegar al final sanos y salvos con las personas que nos aman, con las personas que nosotros amamos. Para los graduados de este año, quiero dejarte un mensaje especial. Es un año diferente donde tú, como egresado de la preparatoria o de la universidad, has demostrado que a pesar de cualquier cosa, puedes. Hoy eres un gran ejemplo para nosotros en el 2020, porque vamos a poder terminar aquello que creíamos inalcanzable por esta pandemia. Comunidad Lince, sabemos que han sido tiempos retadores. Pero reconocemos tu esfuerzo y... Adaptación ante la contingencia. Esperamos que todos en casa se encuentren bien. Y en estas fechas aprovechemos... Para estar unidos a pesar de la distancia. Recuerden que es muy importante seguir cuidándonos para que pronto podamos reunirnos. Deseamos que en todos sus hogares haya paz, salud, unión y armonía. Administrativo, gracias por tu atención y servicio. Docente, gracias por tu entrega. Estudiante, gracias por tu compromiso. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Que este encendido virtual encienda tu corazón. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Comunidad Lince. Feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. 2021 te estamos esperando. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Música Gracias por ver el video.